¡Hola, muchachos! ¡Aquí! ¡Chis! ¡Ajá! ¡No voy a apagar el canal! ¡Hoy estrébola bebida de un nuevo server para Minecraft de Compu! Así que se me están bajando los FPS. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡A ver! ¡A ver! No entiendo esto. A ver, lo voy a dejar ahí. ¿Qué es el Terno? No. Voy a bajar un poco más el de lo que está. Aquí. A ver. Así que bien. Este es el verés. ¿Qué se me tiene el nombre? A ver. Vamos a echar unas partidas en cada modalidad diferente. Y busco aquí el bando youtuber. Para que por favor, si me lo pueden dar. Voy a hacer algo del server y también voy a grabar aquí muchos más juegos. ¡Ay! ¡Muchas sonido! Como que está muy fuerte, ¿no? ¡Cale, mana! A ver, ya no. Un Ender Pool. No, que siempre la lanzo y me quedo pujado. A ver. Ah, no. Pues no es forma de salir un disco. ¿En serio? ¿Ya se va? Ok. Ya me voy más tranquilo. ¡Ah! Me siento perdida. Qué hermoso es esto. A ver, uno. ¿Un autipos? Pues bien. Puede ser una video. Este es un cuete que se tiene que lanzar. Pero solo para VIP. Estos son los efectos también para VIP. Estos son los mascotas y músicas que todos para VIP. Así que vémonos a... Vamos a poder mostrar... No. Una partida más. Y muestras las demás modalidades. Ok. ¿Me mandó? ¿Por qué me odio? 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 Ah, a ver. Ahí tengo un tipo. Ahí tengo otro. ¡Oh, me llasta! ¡Ah! ¡Ah! Eso es decirlo. A ver. ¿Por qué me odio esta una? Soy demasiado pobre para ser verdad. Entonces ya... Ya me... ¡Qué bata! Spammers. Spammers. Soy los spammers. No. No me rindo. Odio los spammers. ¿Es porque soy youtuber? Sí. ¿Por qué soy youtuber? No sabía. Ay. ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué paso? ¿Qué de... ¿Qué de...? ¿Qué de...? ¿Qué de...? ¿2 se pasó a 30 y tantos? Eso es lo que... No. ok ok no 1 hay los spammer si hice un spammer un spammer a full yo lo quería molestar a ver lo he hecho de a full ay wey que bajó con lo que se van a hacer arco así que mudan a ver a ver que es eso what the fuck por los dos putos lados ay dios no a ver ay dios que esta pasando ve puto spammer puto spammer de mierda le di otro spammer o mames que le di a ese tipo que no igual no lo es esto a ver ok no 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 me voy más déjame ver cuántas son ¿qué? ya voy bien no, la música tiene copyright no, todo esto, todo esto ¿qué musical es? copyright, copyright, copyright ¿qué es copyright? Ahora si ya sigamos mostrando Aquí están Ya vimos Skywatch Ay no Es VIP no puedo entrar tampoco Ni esto ni esto Aquí está para comprar VIP Bien A ver, a ver, a ver más tiempo Deberíamos jugar los privilegios Que ha servido A ver, por fin yo voy a poner el antilag A ver Ah, se me olvidó Aquí no tengo mi paquete de recursos Que era antilag Para grabar especialmente A ver No lo puse Ahora si que bien, vamos ahora a creativo Se lleva ya el video El video, tío 6, 45 Ah si, por cierto La IP La estaré dejando aquí arriba Donde vean la fechita Tal vez ahí le deje la IP Ok Ahí ven Tienen que aquí A ver Quizá viene Chisma de Minecraft A ver Self Así le pondremos Wow A ver que eso se parece Self 1 No No, no Que bien Ah y también es parte del servidor de HispanoGamer A ver A ver Aquí está Lobe A ver 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 Plotmetline Ah Aquí está Plotmet Ay Dios No Amanda Ay no Ay no Ay no Ay Dios Estampa Plotmet Auto Muy bien Esta persona es de su propiedad que dice Plotmet Home Puedo Puedo llegar a ella A ver Vamos a construir algo básico No Con una Ah si Es esta Y esta no Verdad No Aquí no puedes A ver Veamos Vamos a construir una casita Ah bien Ok A ver Aquí dice Aquí un bajujete Si Ahora es la mía Y por favor Que yo vengo a youtuber Cumplo con todos los requisitos necesarios Voy a grabar aquí mucho en este server Y tal vez Juegue Por si Algunos que Jogan minecraft También de compo Aquí también estaré jugando Y podrán encontrar Mis barcelas Y tal Lo que voy a ir construyendo aquí En Creativo Creativo Ok No A ver Me voy a hacer una No se que voy a hacer Estoy construyendo aquí esto A ver Voy a inspirarme en lo demás A ver Vamos Que hizo este A ver A ver A ver A ver A ver Vamos Si vámonos A De vuelta Lo que Pagamos el libro No hicimos la vida Ah Se me traba Diez minutos Ya Que se me Ay Estoy Skate block Ah Ah no Ah no Skate block Está próximamente Vamos a jugar Skate wars Ok Jugaremos una partida Ya Si es que no me cabreo Y nos ponemos a jugar Más A ver Ok Estamos en este mapa Me da buena suerte Creo Ok Esperemos No 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 Me tiba Weee Cuidado Este puto Cofre Ah Perdón Por la Palabrota Bueno No hay Ningún Cofre Ah Ya Encontré Aquí Está Perfecto 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 Yo me llevo Ya Todo Estoy Estoy Me siento Jugando Esto Solo se ponen Aquí con el arco Y no me dan un arco ¿Si? ¿No hay cofre? Yo dije Ya me voy a tener que vivir la vida sin un cofre ¿Si? Ay ¿Qué es nada? Que 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 Queda de Esmeralda ¿Si? Perdón Por eso Hace mucho Que No Juego Amo Entra Por favor, por favor Ok, ok, ok Ahí viene un tipo No sé si es bueno o malo Me quieren matar Me tomaré como malo Ah, no, que ahí viene otro Me tomaré como más malo No, que está encima mía No, no, no No me entego y ya tengo dos tipos Tengo dos tipos que me quieren matar Ah, pues sí, quiero quedarnos A ver Me quiero hacer campeo Voy a subir a ver si está acá o iba Con huevos Si va Si está Con huevos por la espalda Si no, aquí se lo voy a mostrar Editar Aquí está Playmagicraft.es Está también en la descripción Así que hasta aquí el video del día de hoy Acuérdate de un like Desuscríbete al canal Si te ha gustado el video Hasta la próxima Adiós Cebolla